¿Qué cuánto daría por gritarle nuestro amor? Que sin la que cerrar la puerta nos amamos sin control Que de todos hemos abrazado, con ganas de seguir amándonos Pero siempre miramos, aceptamos su amor Pero siempre miramos, aceptamos su amor Salud, bienvenida a la madre, buen día de la pauta 2 Siempre, con miradas siempre nos damos el dolor Hablamos sin amor, el silencio nos ruaga Amigos simplemente amigos y nada más Tengo que ser realidad, que no se suena entre los dos Si cada vez que llegue todo el amor, que vivirá Dios ¿Qué cuánto daría por gritarle nuestro amor? Si la que cerrar la puerta nos amamos sin control Que de todos hemos abrazado, con ganas de seguir amándonos Que de todos hemos abrazado, con ganas de seguir amándonos Que de todos hemos abrazado, con ganas de seguir amándonos Y que de todos hemos abrazado, con ganas de seguir amándonos ¿Y cuánto daría por mitad de nuestro amor? Si bien que se abra la puerta nos amamos sin control Que repitamos el pasado, que no nos seguirá la flor Pero si bien no acepta nuestro amor Y cuánto daría por mitad de nuestro amor Si bien que se abra la puerta nos amamos sin control Que repitamos el abrazador, que no nos seguirá la flor Pero si bien no acepta nuestro amor Pero si bien no acepta nuestro amor Pero si bien no acepta nuestro amor Ya sácalo Ya sácalo ¡Salud a Dira! ¡Salud a Dira! ¡Salud a Dira! Los Diablos, La General de Cono Norte, Juananito, Pito, Esmí, Chancleta, Manacir Pita Pero esa realidad no acepta nuestro amor Harry, ese es Harry El padrino Harry Cano y el amor de toda su vida Y a Arantín con mucho cariño Saludos para Jimmy, buena Jimmy Cano Y para su gran amiga que lo viste de pies a cabeza Salgamos de Ceres Argentina Está con mucho cariño Harry Chorito Filo, Chirito Encanto Grande Marino Hong, la gente bonita de los internacionales Buen anero, para el ruso, la gente de la rocana Mucho cariño Juanchito Salvatierra Y su amor de Vigaray Saludos para Mochito de Villa Hermosa El ausino Saludos para Cati Lulo Saludos para Eduardo Chávez Y su esposa Marujita Con mucho cariño Para Prado Para Lolito Para Lionel Para Wilson Lau El Rosal La gente bonita que también está bailando La gente de Locura Huachipa Para Charlo Rocco Rata Para Charly Meili La gente de Locura Huachipa Y solo Solo con mi soledad Así me quedaré Cuando estoy viviendo Solo con mi soledad Buena Corima Johnny Pim Buena Paulito Salgón Norte Feliz 20 años de pasión Para Mayelita Buena Jaime Y esta canción va para ti Solo con mi soledad Buena Salgón Primero de Mayo Para Rivi Saludos He quedado de repente Absolutamente Cubrieta de llato Totalmente En la deriva Sin nada de nada Fuera de mi vida Y ni siquiera te enteras De tu acelerada Y brusca decisión Y nada No me dice nada Tan solo querido Esto es un adiós No seas cruel o no Y eras A mi vida Pero tu vida no me escucha Te has vuelto a la cara Y me dejas así Solo con tu soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Porque eras ciegas Y tú me querías Que diándote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me pare Tú seguirás siendo mía Solo con mi soledad Solo con mis sentimientos Pero a pesar de tu olvido Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me pare Tú seguirás siendo mía Seguirás siendo mía Mi amor Por toda la vida Evelin Garabío Jara Y su amor El chipita Y el chipote Para el bien Buena Marisol Kipe Para Nancy Castelu De parte de su marido Dorita Castelu Es Dorita Dorita Castelu Jorge Paez Como llora Esa trompeta Mi hermano Con cariño Y sentimiento Solo con mi soledad Solo con mis sentimientos Bailo Bueno A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me pare Tú seguirás siendo mía Mujer Serás mía Solo mía ¿A dónde te vas? A pronto Serás mía Mujer Salud ¡Besad! Para Mayelina Y su mamá Ledi Camayo ¡Le dices! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 Para Marco Antonio, mi amigo, y su amor, Yesenia Morocho, con mucho cariño. En la dulce espera.